Esa historia me parece patula, o sea... Claro, que le hizo un favor, en realidad, le hizo un favor. Pero la ex tuya Avenger, este... Sí, voy a una vengadora. Este, sí, para esa parte voy ahora, ella es una vengadora, pero para... Pero Haría, voy para esa parte ahora, joder, para la parte... Hola a todos y a todas, estamos aquí de nuevo, de vuelta, con la pareja perfecta y el chaperón. En otro caso más, de un chico que pide consejo al universo. Pero ustedes no saben la travesía que pasó. No les voy a cortar más el video, chequenlo hasta el final y ustedes me dirán. Ok, este caso se llama Ayuda Necesito Consejo, publicado por Anónimo 95. Tuvo una relación la cual, maravillado, hasta que una vez sincronizó su cuenta a mi celular. Anda, no me acordaba de esto. Ese está un poquito al cobal, ya me acuerdo. Yo no me acordaba de esto. Yo abusé de eso alrededor de dos semanas. Me sentía culpable, pero aún así lo hice. Un día en dos semanas estaba en mi casa cuando noté que ella le mandó unas fotos explícitas a un sujeto, el cual logré reconocer y resultó ser su primo. Me derrumbé por dentro y corrí a exigir una explicación. O sea que ella le envió unas fotos explícitas desnudas a su primo, a una persona que supuestamente es su primo. Ella se impactó y se justificó. Y él dijo, ¿por qué lo había hecho? Pero ella comentó que lo hizo por venganza. Resultó que el papá de su primo abusó de su hermana y ella quería vengarse de él de esa manera. Ella nunca me reclamó por faltarle respeto a despillar su cuenta. Se arregló todo, le creí, la perdoné e intenté olvidarme de ese tema. No lo pude hacer, la mente me mataba el pensar que tal si inventó todo. Duré un año con ella. Ella sabía que no estaba bien y dice que hizo todo para que volviera a tener su confianza. En una ocasión, no sabes escribir, Anónimo 95, intenté volver a checar sus redes, pero como era obvio, ya había cambiado la contraseña, la cual lo creía, que estaba bien, bien, me imagino. Estaba bien, sí. A ella le llegó una notificación de que alguien intentó aprobar. Él creía que eso estaba bien. ¿Ella cambió la contraseña? ¿O ella creía que eso estaba bien? Sí, él creía que le cambió la contraseña, que ella cambió la contraseña y que estaba bien, obviamente, porque pues él la había... A ella le llegó una notificación de que alguien intentó entrar y me preguntó que por qué lo hice. Yo le dije, pues, la verdad, que había superado, que no había superado por completo su traición y que no me creí del todo su justificación. Pasó el tiempo después de mi crisis. Sí, crisis de inseguridad intenté de nuevo hacer, aunque sabía que era inútil. Y sí, ella los días me dijo que si le tenía algo que contar y yo sacando de onda, sacado de onda, le respondí que no. Ella, el día siguiente, me terminó. Me dijo que no podía seguir conmigo por lo mismo, por lo de la confianza. Me dijo que me amaba y que había mandado todo al caño, todo al carajo. Yo acepté que hice mal y que iría a un psicólogo para arreglar ese tema. Ella simplemente me dejó y se fue. Yo intentando rescatar la relación porque la amo. Le dije que después de sanar ese tema, que ya no me hiciera daño, no me hiciera daño de estar con ella e intentar olvidar eso, me mortificaba. Ella contestó que no sabría en dónde estaría en algunos meses y que no podría prometer nada. Simplemente se fue. Les cuento mi historia para saber su opinión, saber si debo intentar recuperarlo. Simplemente dejarlo ahí. Cabe recalcar que en la relación yo era el novio amoroso. Ella también, aunque a veces se comportaba seca, siento que sí hice mal. Pero di una solución, di una solución, ir a consulta con un psicólogo para sanar esa herida que me dejó antes. Siento que si ella me amaba, a pesar de que de mi falta de respeto, pudo quedarse conmigo e intentar sanar juntos. Pero ella simplemente se marchó. Quisiera saber su opinión o alguien, consejo, por favor, por data. Ya agendé mi cita con mi psicólogo para sanar y volver. Pero antes de eso, ustedes, ¿qué creen que sea mejor? Diablo. Diablo. Está fuerte. Sí. Este es el caso más fuerte. ¿Qué tú piensas de eso? Es importante para mí, bien importante, que él está bien claro en que tiene muchas inseguridades. Eso no va a traer una relación sana. Obviamente, que es bueno que ella esté tomando las terapias. Obviamente hubiera sido mejor que lo hubiera hecho con ella o que antes de que ella se fuera, ¿verdad? Exacto, muy bien de parte tuya, 95, muy bien de parte tuya con eso. Pero, este, pero la, la ex tuya, Avenger, este, si voy a una vengadora, este, sí, para esa parte voy ahora. Ella es una vengadora, pero para, pero harían, voy para esa parte ahora, joder, para la parte. No sé cómo se llaman, ellos pues tengo que ponerle nombre para poder saber de quién estoy hablando. Este, la vengadora aquí, este, sería bueno saber si, 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 si eso fue una ficción o si fue una historia, este, verídica. De verdad que sí que fuera muy importante. O sea, si, si tuviéramos esa información fuera espectacular, de verdad que sí, porque aclararía mucho más las cosas. Este, pero es una situación fuerte que también puedo entender sus inseguridades, coño. Es una situación fuerte, lo que, aunque sí, es verdad también, y él lo admite, verdad, que fue una falta de respeto de él, el meterse en sus redes, etc. Pero como quiera, como dice una personita por ahí, el que busca encuentra. Y la curiosidad, coño, mano, no importa, aunque fue mala tuya, pero más mala fue la de ella cuando llegaste y encontraste. Mira, mira, y aunque, y aunque él no lo haya encontrado, coño, esa historia me parece patula. O sea. Maná, las mujeres son un poco más inteligentes que eso. No, mano, no, de verdad. Ese cuento está aquí lento. Ese cuento está bien patulo. Ni en la Rosa de Guadalupe, yo creo. Bien patulo, tú me disculpa, papá, pero. Ni en la Rosa de Guadalupe se ve. Pero yo creo que fue improvisada, como que ándale, coño, a ver qué yo digo. Manga production. O sea, eso no cuadra en ninguna. No, y si fuera como que, ay, disculpame. Si fuera otra X persona, pero o sea, un primo, los famosos primos. Pero es que yo no entiendo el punto de la venganza todavía. ¿Qué hace sentido? O sea, ella. Que tú estás enamorando al primo tuyo. Como vengadora. Primo abusó de su hermana. Como vengadora no se está vengando. No, no, el papá del primo fue el que abusó de su hermana. Y quería vengarle de esa, de esa manera. Se diga que lo estaría enamorando para después darle una patata por culo. Y que, ay, que mi hermana sienta lo que es. ¿Pero qué es eso? Eso me dice que tú tienes fotos de cuando él estaba haciendo algo, de cuando el primo, qué sé yo, quién estaba haciendo el tío. El papá, el papá del primo. El papá del primo estaba haciendo algo malo. Pues está, pero fotos tuyas que tienen, ¿cómo tú vas a vengar? Soldada caída. No entiendo, de verdad, que no entiendo. No entiendo, de verdad, la historia. Eso no tiene ni piel ni cabeza. Exacto, esa parte me hace dudar mucho de ella, sinceramente. Demasiado. Así que lo lamento, 95. Yo considero que tú no estás mal. Considero que tú estás bien al tener tus inseguridades. Considero que estás bien al coger tus terapias. Pero antes de que tú trates de regresar con ella, yo considero que tienes que tratar de aclarar eso mejor con ella. Hablar nuevamente sobre el tema. Yo no sé si ustedes después de eso volvieron a hablar sobre ese tema, sobre lo que sucedió esa vez. ¿Lo bloqueó? Me parece súper patulo. No, ella simplemente dice que se fue. Que ella dijo que lo amaba. Por su inseguridad, desconfianza. Que ella lo amaba, pero que no podía con su desconfianza y su inseguridad y se fue. Que no es mentira, es verdad. No es mentira tampoco. La comunicación igual y la confianza de toda la pareja. Tiene básico fundamento para hacer el desconfianza. Exacto, él tiene que... Tú sabes cuál es el problema. Tú sabes cuál es el problema. Pero para que tú seguir como quieras. Pero es que el problema... Es que el problema... Loca, pero yo consigo que ella falló. Claro. Tienes que hacer algo para quitarle a él. Tú sabes dónde tú partes. Si en verdad tú lo amas, como le dijiste, yo te amo, pero no puedo con tu inseguridad. Loca, pero en verdad tú estás haciendo algo para ayudar con esas inseguridades que él tiene, porque sus inseguridades son reales. No, su ayuda fue en verdad irse para el carajo. Pero es que el problema principal aquí fue... Claro, sí. Es que una vez esto sucedió, estaba fuera de la mano de los dos. Tenían que buscar ayuda desde un principio. Exacto, eso fue también lo que dijo. Claro. Saben que buscó ayuda allá, pero tú lo que habías buscado antes. Chequemos por el lado de que ella dijo, coño, en verdad, sabrá Dios, este cuento está tan... Es que eso es lo que nos cuadra aquí. Dañemos, 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 dañemos. Eso es lo que nos cuadra. Que lo más seguro tal vez ella lo amaba, pero ya estaba como que... Mira, pues cogió a un... 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 Es que Ari... Ajá, aparte lo dije, que es costumbre, whatever. El correguito que me escucha. Y el correguito que me escucha. Una persona que está enviando... No culpa de él. No culpa de él, le estoy diciendo. No, yo no lo estoy diciendo. Ella le hizo un favor a él. Ninguna culpa de él. Lo único que le puedo decir que hizo mal es no buscar la ayuda antes. Pero aparte de eso... No, ya después que se rompe... Aparte de eso, tú me disculpas. Yo estoy de parte de él. Yo considero que... Yo también. Que debes desconfiar de ella. Estoy diciendo, claro, que le hizo un favor en realidad. Le hizo un favor. Pero aquí... Aquí también... La pana le hizo un favor al pana. Ok. Aquí hay algo que también nosotros estamos dando por... Nosotros estamos asumiendo automáticamente que el tipo estaba inseguro porque sincronizó su teléfono a su cuenta de teléfono celular. Pero fue sin querer. Pero... Espérate, no. ¿Un accidente? No. No. No fue un accidente. No, no fue un accidente. No, no fue un accidente. Él lo hizo. Él dice... Mira lo que él dice. Yo pienso que había sido un accidente. No sé si fue un accidente. Se sincronizaron. No fue un accidente. Dice, tuvo una relación la cual estaba maravillado hasta que una vez ella sincronizó su cuenta a mis... Ah. Fue ella la que sincroniza. Ah, eso es importante. Pues sí, fue un accidente. Lo que pasa es que él es lo que falla, que también lo dice a él, fue que él se aprovechó de eso. Él lo dice. Él estuvo dos semanas aprovechándose de esa situación, que fue un error de ella. Que fue un error de ella. Tal vez por eso ella no le reprocha el que él lo haya hecho. Sí, ella hace buche, hace buche. Es que en verdad ella... Pero fue una metía pata de ella. Aquí me sigue hueliendo a mí que ella hacía muchas cosas extrañas con el telefonito, papá. Exacto. Exactamente. No, eso no está en discusión. Lo que estoy diciendo es que, al fin y al cabo, ella le hizo un favor a él. Sí, sí. Lo que pasa es que, pues, él quería seguir... Él quiere seguir la relación, él quiere seguir tratando, pero discúlpame, 95, yo considero que esa mujer no te conviene, papá. Esa mujer para mí no te conviene, papá. Tus inseguridades son claras y precisas y son totalmente entendibles. Claro. Salte de ahí, sigue cogiendo tus terapias, pero sigue tu vida con otra persona o solito por ahora. Esa mujer no te conviene. Es el mío. Sí. Tú también es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo también pienso lo mismo. Y vuelvo y recalco. Ese cuento está bien, mierda. Sí, sí. Ella le hizo un favor a él. El cuento está bien tricky. Y yo pienso que también una cosa es, busca ayuda y sigue para adelante. Exacto. Ayuda para que puedas superar esa situación. Por eso llevará un tiempito, un proceso, una noche a la mañana. Y para que si te consigues una pareja en el futuro y suceda algo parecido, pues puedas manejar la situación mejor. Esperemos que no, bendito. Verdad, esperemos que no, pero como quieras, para que puedas manejar tus inseguridades en otra situación mejor. Pero como quieras. Que eso no lo marque tampoco de por vida y con todas las demás que vengan, sea lo mismo porque no todas somos iguales. Exacto. Y cuidado con desconfiar en otras personas porque muchas veces, como estaban diciendo, muchas veces comienzan estas heridas y comienzas a llevarlo en otras relaciones. No, y también. Bueno, 95, en el caso tuyo, de los que hemos visto hoy, es el que más seguro yo estaría de la decisión de este. Y yo creo que en este caso es el que más te ha sido por la decisión. No, y aplaudo que fue y buscó. Está buscando ayuda. Ayuda. Excelente. De verdad que sí, bro. De verdad que sí, bro. Muy bien, muy bien que lo menciona. Pero no regreses, por favor. No. No, ese sería. Y otro tip, como un meme que está corriendo por ahí, si mi pared deja el celular del bloqueo, déjalo, yo lo bloqueo, ya problemas tengo suficientes. No, pa' por, no, jamón, no te conviene, brother. No, y yo creo que eso, el tema del teléfono es uno de los temas que hemos tocado. Y yo creo que es un problemita el teléfono, el hecho de que hay un dilema, o por lo menos hay unos que consideran que el teléfono es algo personal, que la pareja no debería meterse. Hay personas que piensan que es mejor que las parejas tengan acceso al teléfono porque no hay nada que ocultar. Así que ahí como que eso cae de nuevo en la comunicación, pues, si tú estás de acuerdo o no, o cómo ustedes lo ven. No, es que, es que eso de estar, como estábamos diciendo ahorita, los mensajes de texto y todo eso se pueden súper malinterpretar. Pero, ¿qué ustedes piensan en una pareja? Yo no, yo no tengo problema en el que cada uno se chequea en su teléfono. Nuestros teléfonos siempre, como hablamos, estamos tan desbloqueados. Exacto, como en el caso de 95, para mí, tú no permitirle a tu pareja que chequee tu teléfono te trae más inseguridades. Sí, sí. Para mí te trae más problemas. Para mí es mejor dejar las cuentas claras. ¿Cómo que estar chequeando? Tú sabes, tampoco es que estés como un psycho chequeando cada cinco minutos, ya eso tampoco se ve bien, ¿verdad? Pero, tú sabes, para mí los extremos es aquí el problema. Exactamente. Esa sería mi opinión, de verdad. Ni tampoco estar verificando cada cinco minutos, son asaiquerías, son lo que era, y el también tenerlo bloqueado y no permitirle a la otra persona que lo vea, le trae inseguridades a la otra persona, así que... ¿Qué tú piensas, Ari? Confianza. ¿Qué tú piensas? Que lo pueden verificar normal y ya, la pareja. Tienes que decir, yo busco el de este... Por eso, yo no tengo problema con que ella busque. Muy bien, muy bien. Yo creo que eso es algo que viene de cada... De lo que forma en cada pareja. Comunicarlo, porque también eso es algo bien importante. Y es algo que tal vez se hable último. Sí. De las cosas que se hablan último. Y como ella dice, puede que en algún momento encuentres un mensaje de texto o algo que saques de contexto, de que hay un malentendido. Pero es mejor tener... Para mí es mejor tener las cuentas claras. Mira, esto fue esto y esto y esto. Un vacilón o lo otro, aquello, qué sé yo, qué. Lo que sea, que se trata del momento. Que tener esa... ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? No me deja verlo. ¿Qué habrá en ese teléfono? ¿Qué habrá en ese teléfono? Quiero ver, quiero ver qué hay en ese teléfono. No puedo ver. Claro, eso es peor, bro. Eso es así. Yo creo que los casitos están interesantes. Ah, wow. Están interesantes. Esos últimos dos estuvieron... Intensos. Sí. No, yo pienso que el más intenso fue el de... El de la... Ah, es que el de... No sé. ¿Cuál? No son bien únicos. El de... El de la enfermedad me gustó un montón. No el de la pegadera de cuernos. El otro. Ese fue el más sensato, por decirlo. Sí, porque es que es más... El más... Para mí, este fue el más fácil de tomar una decisión. Este último. Este último. Este último. Fue el más fácil de tomar una decisión de irte por un lado que el otro. ¿Cuál fue? No fue el de los... El de la infidelidad de la muchacha. El de la muchacha que se tenía que mudar. No, no. Ese... Ese estuvo cute al lado de todos los demás. Fue el otro. Yo estaba confundida entre ese de los cuernos y el otro, el de... El de la esposa que le fue infiel al marido con el compañero de trabajo. Ajá. Estaba... Intenso. Ajá. Es que también... Sí, porque ella... Esa quería coger terapia también. Acuérdate lo que pasa. Había empezado y qué sé yo qué. Sí, pero ya la herida estaba fuerte. Eso es como caer de un quinto piso y tratar de caminar. Lamentablemente, llegamos al final. Pero no se vayan todavía, porque les tengo un anuncio. Vienen más videos. Dale a suscribe. Subscribe. No sé ni en qué idioma ustedes lo tienen. Pero mira, le dan al botón rojo y les va a salir una campanita. Pup. A esa campanita. Dale a me gusta y comenta. Qué historia bizarra ustedes han escuchado. Han escuchado algo similar como este. Este caso estuvo bien loco. ¿Cuál fue tu favorito de todos los videos? Si lo viste. Y no olvides que también tenemos el playlist de la pareja perfecta en mi canal. Así que vas a poder verlos todos. Y los casos. Sí, porque ya estaba como que tenía otra voz. Estaba transformándome. Soy todo un adolescente. Espero que ustedes hayan disfrutado. Porque si me están escuchando hasta aquí, eso quiere decir que algo le gustó. Así que lo pueden difundir. Le pueden compartir. Lo pueden regar por todos lados. Tirarlo por todos lados en las redes sociales, en los chats que ustedes tengan, en las historias también. Sí, porque ahora todas las redes tienen historia. Hasta Twitter tiene una historia. Puedes ponerle historia. Así que espero ver los comentarios y los veo hasta la próxima.